Este tío lleva por lo menos como una hora, este tío que está aquí, tratando de pescar algo y todavía no ha pescado nada. Y la caña la tiene tensa, tensa. Tiene un festival de gente aquí alrededor, esperando a que pesque algo. Está cayendo un pedazo de palo de agua que íbamos a salir a comer japo y creo que hoy vamos a salir a comer pizza en casa. Lo peor es que ahí hay sol y aquí está Mordor. Hoy ha amanecido un día súper soleado, cielo totalmente azul y es la antítesis de lo que pasó ayer. Cayó granizo, salió el sol, llovió, así que hoy día perfecto, está haciendo un poco de frío la verdad, pero vamos a salir a correr igualmente. Muy bien, mucha gente me está diciendo que... ¿Por qué siempre que hago un blog siempre empiezo con un montón de cosas y luego termino diciendo lo que es el tema al final? Bueno, pues esta vez vamos a hacerlo al revés. Esta vez lo que voy a hacer es que directamente vamos a ir al tema. El tema de este blog trata de una cosa que ha llegado a mi casa que yo siempre compro, ¿vale? Pero la cuestión es que yo siempre compraba otra gama, un tema más de pelo. Vale, vais a decir, pero ¿por qué estás hablando hoy de pelo, tío? ¿Tu tema es el trail running? Ya, pero es que lo puedes utilizar para el trail running también. Y este es un canal de blogs, o sea que con lo cual puedo hablar de lo que sea. Me he comprado una cosa que se llama American Crew y es como un spray, hace que tu pelo sea muy bueno. Pero es que la mejor laca que he comprado, o sea, es increíblemente... es cemento puro. O sea, te lo echas en la cabeza y es que te queda durísimo el pelo. Entonces, y de lo mejor es que cuando te lo quitas queda perfecto, o sea, queda como si te hubieras lavado el pelo directamente, pero... Pues, el botecito es esto. Vale 12 euros en Amazon. Luego dejaré el link en la parte de abajo. Pero lo perfecto de todo esto es, ya sé que hay mucha gente que no... Yo por lo menos no me peino cuando voy a salir a correr en Apple, el estilo yo me pongo una gorra, o me pongo una bandana y salgo a correr. Pero hay mucha gente. Pero hay mucha gente y esto no está siendo patrocinado por nadie, ¿vale? Cuidado. No tengo ningún sponsor en Apple, nadie me está pagando. Y esto que está aquí, que es el grooming spray, es como si fuera cemento líquido. Es increíble. Lo he comprado porque el día de mi boda me acuerdo que tenía un peinado que en aquel momento se llevaba un montón, que era con un flequillo súper alto, ¿vale? O sea, en plan rockabilly. Bueno, hoy fue así como aumentado un poco como en el rockabilly, como iba vestido yo. La cuestión fue que el peluquero me echó esto. Y estuve desde las 12 de la noche hasta, sin decir mentira, el otro día por la mañana con el peinado igual. Y lo que quiero venir a decir es que esto también lo puedes utilizar cuando corres. Si eres de esas personas que quieren estar perfectas cuando se vayan a correr, conozco hombres que se peinan cuando se vayan a correr y hombres que no, mi caso, por lo menos. ¿Vale? Pero esto que está aquí es cemento líquido, así que, ¿queréis que haga una prueba para ver qué tal? Vale, venga, vamos a hacer una prueba. Y creo que lo mejor es si me lo pongo así hacia arriba y ya se ve un spray así y a ver qué tal queda. Fui a buscar el EPN. Vale, creo que vamos a cambiar la cámara para verlo en un lugar que se vea mejor, ¿vale? Vale. ¿Por qué me decéis? Vale, perfecto, pues vamos a hacer yo. Este es mi precioso y bello pelo rizado, ondulado. Y vamos a hacer una prueba dejándolo así hacia arriba. Creo que me voy a proteger los ojos, estamos un segundo. Proyector de ojos y hacemos esto. A ver, ¿qué tal? Lo ponemos así. Es que es increíble lo cementoso que es y lo rápido que seca, ¿eh? Cuando me lo puse en nada estaba seco, es increíble. Y... ¡A ver este de aquí! Look at that. Look at that. Claro, mi pelo es rizado, pero en un principio... Súper duro. La cuestión es, es que es cera líquida. Es lo más fuerte de todo. Voy a quitar esto porque no puedo ni ver. Es que es cera líquida, es lo más fuerte de todo. Entonces, te deja el pelo duro, duro, duro. O sea, cemento líquido. Por lo menos una jornada de 8 horas te dura seguro. O sea que... Bueno, y visto ya lo que puede hacer este producto, espero, ¿vale? Que le podáis sacar a partido. A ver... Tanto como si corres, tanto como si no, lo puedes utilizar. No te preocupes. O sea, está perfecto para las dos cosas. Tanto para la vida diaria como para salir a correr. Eso sí, cuando salgas a correr vas a estar... ¡Perfecto! Así que, quiero agradecer también con este vídeo a toda la gente que se ha suscrito en mi canal en esta semana. Y todas las visualizaciones que hemos tenido en los vídeos anteriores. Muchas gracias, gente. Muchas gracias, chicos. Se los vemos a ustedes. Estamos ahí preparados para todo. Por favor, no se pierdan el próximo vídeo que vamos a hacer de un pedazo de brownie en casa sano, rápido y divino de la muerte. Con la ayuda de Cristina que se está convirtiendo en unas cocinillas de primera clase. Próximamente Chef Cristina seguramente con su propio blog. Seguro. Vamos. No lo dudo. Así que, señores, muchas gracias por estar ahí y nos vemos. Y así bien, si no es en la montaña, pues muy bien. En la calle será también. Que vaya bien. Os quiero mucho. ¡Hasta luego!